Contando la despedida, poniendo sal a la herida Para curar esta pena, esperando a que tú me digas Contando la despedida, poniendo sal a la herida Para curar esta pena, esperando a que tú me digas Que te volveré a ver O será la última vez Que tenga tacto con tu piel Esperando a que tú me digas Que te volveré a ver O será la última vez Que tenga tacto con tu piel Esperando a que tú me digas Que te vaya a buscar Que quiero verte más No me canso de mirarte Es una obra de arte Miénteme un poco más Que yo lo vuelvo real No intentes escaparte Si lo sientes en la sangre Tu mentira es muy real Como no voy a creer Es que me siento especial Cuando me dices querer Tu cuerpo junto al mío Llenándose de vacío Contando la despedida, poniendo sal a la herida Para curar esta pena, esperando a que tú me digas Contando la despedida, poniendo sal a la herida Para curar esta pena, esperando a que tú me digas Que te volveré a ver O será la última vez Que tenga tacto con tu piel Esperando a que tú me digas Que te volveré a ver Te volveré a ver No lo sé O será la última vez Quiero decirte que Espero que te haya gustado, nena Un viaje por mis sentimientos Esperando a que tú me digas ¡Suscríbete!